El Partido Popular, a través de su portavoz en el Ayuntamiento, Andrés Núñez, asegura lamentar profundamente la nueva subida del paro registrada en Chiclana. El Popular exige al PSOE del equipo de gobierno que, de manera inmediata, ponga en marcha los planes de empleo que prometió desde la oposición y que aseguraban los socialistas acabarían con el paro en la ciudad. En opinión de Núñez, la actitud del PSOE en la oposición fue denigrante, al usar la desgracia de muchas personas en paro vendiéndoles humo y presentándose como salvador de la ciudad. Ahora, más de tres meses después de llegar a la Alcaldía, nada se sabe de sus anunciados planes de empleo, según ha dicho Núñez. Para el presidente del PP local, una ciudad como Chiclana, con más de 13.000 personas demandantes de empleo, precisa de la inmediata puesta en marcha de los planes de empleo que la Junta de Andalucía financia con fondos estatales, así como los planes municipales de empleo que prometió el PSOE local antes y durante la campaña electoral. El también presidente del Partido Popular recuerda que, durante su etapa en el gobierno local, solicitaron a la Junta de Andalucía como administración competente en materia de empleo que se les concediese permiso para poner en marcha diferentes planes de empleo municipales, obteniendo por parte del gobierno andaluz del PSOE continuas negativas.